Vamos a Oaxaca porque nos han estado hablando de temas polémicos. Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó ayer en lo general y en lo particular la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, dejando a las mujeres pues en completa libertad en ese periodo de tiempo hasta las 12 semanas de gestación para decidir sobre su cuerpo. Por supuesto, esto no estuvo ausente de la polémica, de la división y de la polarización de posiciones y de posturas allá en Oaxaca. El dictamen fue aprobado e impulsado por diputadas de Morena, donde se modificaron los artículos 312, 313, 15 y 316 del Código Penal de Oaxaca, lo que convierte a ese estado en el segundo a nivel nacional en permitir la interrupción legal del embarazo. La otra entidad que tiene esta consideración en México es la Ciudad de México. Las modificaciones establecen que la interrupción del embarazo será considerada ilegal cuando se practique después de las 12 semanas de gestación y se castigará con una pena de 3 a 6 meses de prisión con hasta de 100 o hasta 300 días de trabajo comunitario. En Oaxaca se tiene el registro de por lo menos 9 mil abortos clandestinos al año. De acuerdo con el INEGI, 17% practicado en menores de 20 años y es el aborto la tercera causa de mortalidad materna en Oaxaca. Se informó también que hay 49 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Oaxaqueña por el delito de aborto y al menos 20 mujeres oaxaqueñas están en la cárcel por haberse practicado un aborto. La decisión del Congreso de Oaxaca ayer es histórica por muchas razones. Por tratarse además de un estado que bien podría considerarse por su ideología o por sus prácticas sociales conservadoras o de un profundo arraigamiento indígena, el que en el Congreso se haya avanzado. Y también significa el logro y el avance de una lucha de los colectivos de mujeres identificados con esta organización llamada Marea Verde que lucharon ferozmente para que les fuera reconocido este derecho. No es un tema fácil no solo en Oaxaca, en México, en el mundo. Es un asunto que se discute ferozmente. Hasta dónde tiene la mujer el derecho de decidir si continúa o no el embarazo. Hasta dónde el argumento de los grupos conservadores, religiosos o como le queramos decir, que defienden la vida y dicen un ser está vivo desde el momento que está concebido. Ahí la polémica. Y solo para tener una idea del nivel de polarización y de la confrontación, el choque pues de posturas, vemos y escuchamos los sonidos de Oaxaca ayer. ¡Aquí está vivo! 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 ¡Aquí Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero ¡Defiende al inocente! 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 Pues ahí están, ¿no? Son las posiciones, todas respetables En un sentido estricto, miren qué cosa podría parecer Esto, pues auténticamente una paradoja, pero pues así es Todos tienen razón, todas tienen razón Porque defienden su razón